Lorenza Santos Barbosa Buga, estoy lista Lorenza Santos Barbosa Dinámica, pujante, trabajadora Abogada especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Con diplomados en Gerencia y Gestión Pública Como concejal de Buga, a través de la firma del Convenio Social Se ejecutaron obras en el sector rural Como Electrificación en Veredas El Placer Los Bancos, La Playa del Buey, El Rosario, San Agustín, Santa Rosa y Monterrey Arreglo de vías, construcción de puentes, mejoramiento de vivienda Construcción del Colegio de Monterrey y del piloto del Colegio Agropecuario de Alaska Mejoramiento de los acueductos de La Habana y La Magdalena Y la consecución de las plantas de tratamiento de Chambimbá, La Campiña y San Jonondo En el Polideportivo de Paloblanco y la construcción y mejoramiento de la cancha de Alto Bonito Se invirtieron 80 millones de pesos Entre 1998 y el 2007 hizo parte de la Asamblea Departamental Como diputada consiguió recursos para la compra de la Escuela San José Logró una partida de 60 millones de pesos para la construcción del Colegio Municipal del Deporte Y con la gestión del doctor Carlos Hernán Barragán Se incluyó una partida de más de 200 millones para dotarlo Gestionó recursos para la ampliación de cobertura de básica y media secundaria En instituciones privadas Más de mil niños tuvieron la oportunidad de acceder a la educación sin costos En convenio con la Universidad del Valle Sedebuga Los jóvenes pudieron acceder a la educación superior e iniciar sus carreras tecnológicas Casetas comunales, parques, escenarios y canchas deportivas de los barrios María Luisa de la Espada La Ventura, Prados de la Julia y el Polideportivo del Norte también se ejecutaron En el norte de la ciudad Pavimentos, construcción del puente de la Carrera 15 con calle 30 Arreglos de la Iglesia del Divino Niño Y recursos para el inicio de la construcción de la Iglesia de la Onda Para la zona rural plana Gestionó alcantarillados, pavimentos, planta de tratamiento en Chambimbala Campiña, Sanjonondo y Quebrada Seca Con recursos de la Gobernación y el representante a la Cámara, Carlos Hernán Barragán Luchó por la continuación del pavimento de la Habana, Alaska Sin costos para la comunidad y de la Cabecera de Monterrey Defendió desde la Comisión de Presupuesto los recursos para la construcción del Polideportivo de Santa Bárbara y para Elita Carreras Técnicas Su esfuerzo se complementó con la consecución de recursos para la adecuación del antiguo colegio académico, hoy sede de Univalle Arreglo y pavimentos de la Avenida de Lechugas y de la Avenida de Los Cauchos Son cerca de 12 mil millones de pesos en obras que llegaron a la ciudad Su labor se perfiló a nivel nacional e internacional Ha sido destacada al ocupar cargos como Coordinadora Región Andina de Mujeres de la COPAL 2007 y 2009 Vicepresidenta para América Latina de la Internacional Socialista de Mujeres 2008 al 2010 Presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres Autoridades Locales 2010 Presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia desde enero de 2013 Coordinadora Nacional de Mujeres Partido Cambio Radical desde 2010 Miembro de la Dirección Nacional de Cambio Radical Y actualmente está terminando de escribir el libro Incidencia de la Mujer en los Partidos Políticos Colombianos y su papel dentro de la sociedad Hoy aspira a transformar Buga desde una óptica diferente Con la certeza que el progreso y desarrollo de nuestra ciudad debe ser para todos Todo lo anterior es solo una preparación Mi apuesta más grande es ser la alcaldesa de mi ciudad y comenzar la gran transformación A partir del primero de enero del 2016 Buga se transformará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!